El día que los grandes no ganaron, o también, según algunos, el día que le robaron un partido a Argentina, vamos a ver qué fue lo que pasó en esta primera fecha del cuadrangular final del Preolímpico Sub-23. Como saben, tenemos cuatro clasificados aquí, Brasil, Venezuela, Argentina y Paraguay. Estos cuatro se van a enfrentar entre sí, y los dos que hagan más puntos van a clasificarse a los Juegos Olímpicos, bastante sencillo de entender. Y en esta primera fecha, tenemos uno de los partidos más polémicos que hemos visto, el Argentina-Venezuela. Pero, ¿polémico por qué? Porque apenas terminó, todos los argentinos que estaban mirando el juego por un penal en el minuto, ojo, minuto 100 del partido. Pasaron muchas cosas en realidad, y el partido estuvo mucho más peleado de lo que la gente pensaba. Es más, yo pensaba que Venezuela iba a ser el favorito, porque venían de ganarle a Brasil, y para mí Brasil era más equipo que Argentina. Pero ya ven cómo funcionan estas cosas a veces. Venezuela comienza ganando con un gol en contra de Leandro Brey, el jugador argentino, pero luego, con otro gol en contra, esta vez de Carlos Vivas, un autogol impresionante. No porque haya sido un autogolazo, sino porque casi hasta pareciera que lo hubiera hecho planeándolo. Obviamente no lo hizo con esa intención, pero fue bastante curioso. Como que tuvo un pequeño lapsus, tenía que cabecear para la izquierda y acabó cabeceando para la derecha. Por ahí hubo un pequeño desfase. Eso hizo que Argentina regrese al partido y se vayan al segundo tiempo empatados uno a uno. Pero, ¿qué es lo que pasa después? Argentina, sabiéndose que era ahora la favorita, porque tenía mejores jugadores y porque estaban envalentonados con todo este afán de la remontada, Mascherano le da mucha más libertad a Tiago Almada, que era el mejor jugador sobre la cancha. Es más, Tiago Almada tranquilamente es el mejor jugador de todo el torneo y Argentina lo tiene. Y se nota con sus movimientos y sus jugadas individuales. Tiago Almada va para adelante, marca el 2 a 1 en el minuto 61 y ya parecía que Venezuela hasta ahí nomás había llegado. Como que lo habían intentado, no supieron mantener la ventaja y estaban cayendo un poco en su propia falta de experiencia y en tal vez la presión. Venezuela había llegado hasta aquí sin nosotros esperar que fueran a llegar tan lejos, tal vez eso les terminó jugando un poco en contra. En un partido donde yo creo que si lo jugaban mucho más calmados, con otro plan tal vez, porque al final no creo que hayan sido tan superados por Argentina, tal vez hasta lo hubieran podido ganar, manejando mejor los momentos y sobre todo manejando mejor los cambios. Pero si vemos las estadísticas, en el momento en el que Argentina está ganando 2 a 1, siguen estando bastante parejos. Venezuela había rematado poco al arco y Argentina tampoco es que hubiera rematado demasiado, tenían creo que unos 3 remates más o menos y recordemos que los goles llegaron de autogoles, así que no fueron remates de ellos en realidad. Solamente el gol de Tiago Almada fue el único gol en todo el partido que fue de una jugada digamos normal. Y tenemos que mencionar que justo al final del primer tiempo, el árbitro con un gran afán creo yo de protagonismo, termina tomando una decisión que creo que te tira un poco abajo el partido. Hay por ahí alguna pequeña peleilla entre dos jugadores, estaba metido Valentín Barco, tal vez el jugador más conocido junto con Tiago Almada de toda la selección argentina, y Brian Ortega de Venezuela. ¿Qué es lo que hace el árbitro en una situación en la que tranquilamente le podría sacar una tarjeta amarilla a cada uno, una advertencia y seguir jugando 11 contra 11? Quiere tener un poquito de protagonismo, claro que sí, y va y le saca la tarjeta roja a los dos, dejando a Argentina y a Venezuela con 10 jugadores. Para algunos esto de alguna manera se tira abajo el partido, como que ya no es un partido normal, se desnaturaliza, deja de ser un 11 contra 11 y pasa a ser un 10 contra 10. Y a muchos esta decisión no les gustó, no porque la vean injusta, sino porque afectaba directamente al espectáculo, como que estaba haciendo un duelo muy parejo entre ambos y llega el árbitro y te lo tira todo abajo con una decisión que yo creo que no estuvo tan justificada. Es por eso que luego, en el segundo tiempo, hay mucho más espacios, hay más ocasiones de gol. Argentina remata mucho, pero de manera desviada, por si acaso. Una cosa son remates al arco y otra cosa son remates afuera. Venezuela también intenta hacer lo suyo, pero ya se estaban viendo superados por Argentina. No de manera aplastante, porque Argentina tampoco supo rematar el partido cuando tuvieron que hacerlo, pero eso le permitió a Venezuela tener esperanza. Y la esperanza se materializó en el último momento del partido. En un penal que todos los periodistas argentinos dicen, el árbitro se inventó. Un penal que llega por una falta de Gonzalo Luján. Si a mí me lo preguntan, viendo bien la jugada, tengo serias dudas de que haya sido un penal. No soy un árbitro profesional, pero si yo hubiera estado ahí, tal vez no lo hubiera cobrado. Sin embargo, entiendo que Venezuela también estaba haciendo lo suyo. No quiero decir que le robaron el partido a Argentina, ni nada de eso. Venezuela hizo sus méritos, pero sí siento que el árbitro aquí, que ya venía fallando durante todo el partido, tomando decisiones malas, acabó de coronarse del último minuto. Casi como si quisiera irse del partido queriendo que todos acaben hablando de él. Quería que le pongan todas las cámaras, todos los focos a él por las decisiones que tomaba. Mascheron estaba molestísimo, los jugadores de Argentina también. También expulsaron gente, los comandos técnicos, al preparador técnico de Venezuela, por ejemplo. Creo que lo llegaron a expulsar también. Fue todo un descontrol. Minuto 100 y Kevin Kelsey marca 2 a 2 y Venezuela se lleva un punto y Argentina se lleva otro punto. Ahora quedan dos partidos y ambos han salido con vía de este primer encuentro, pero tienen que enfrentarse a Brasil y tienen que enfrentarse a Paraguay. Dos selecciones fuertes y sobre todo muy difíciles de plantearle en los partidos. Y con ellos vamos ahora. Porque Brasil, créanlo o no, perdió contra Paraguay. Y Paraguay ya venía demostrando grandes cosas de la fase de grupos. Es más, creo que Paraguay es el mejor equipo del grupo B a pesar de haber terminado por detrás de Argentina. Conforme fue pasando la competición, Paraguay fue subiendo de nivel y creo que ahora se han convertido, sí o sí, en uno de los equipos más confiables que te puedes encontrar aquí. ¿Por qué? Porque es un equipo que dominó a Brasil. Y esa es la palabra. Paraguay dominó, se bailó a la selección brasileña y solamente ganaron 1 a 0. ¿Cómo es esto posible? Por los remates al arco. Brasil solamente le pudo patear una vez al arco en todo el partido a Paraguay. Los tuvieron donde quisieron los 90 minutos. No pasaron momentos donde pareciera que Brasil les pudiera meter uno, dos o tres goles. Los tuvieron controladitos. Ese es uno de los grandes méritos que tiene la selección paraguaya. Y recordemos que Brasil tiene un plantillón. Tenían a Hendrik, este chico que se va a ir a jugar al Real Madrid y le dieron la oportunidad de estar en el Preolímpico. Y para muchos iba a ser el mejor jugador del Preolímpico. Hizo ahí algunas jugadas buenas, algún gol, pero en ese partido Paraguay lo desapareció totalmente. Especialmente la línea de defensa de los paraguayos. De Jesús, Flores, Núñez, Rivas y un medio campo que creo que es de los más potentes que te puedes encontrar en el torneo. Los paraguayos saben muy bien lo que tienen que hacer. No necesitan tener más la pelota que su rival para tener el partido que quieren. Y además, teniendo menos la pelota, remataron al arco seis veces y 19 remates en total si contamos los remates desviados. ¿Saben cuántas veces remató Brasil contando todos los remates en todo el partido? Cinco. Paraguay prácticamente lo cuadruplicó. Y esto nosotros no nos lo hubiéramos visto venir nunca. Sabíamos que la selección brasileña estaba teniendo algunos problemas porque vienen de ser derrotados por Venezuela 3 a 1. Pero seguían siendo una selección fuerte con buenos jugadores para esta categoría. Aún así, Paraguay les pasó por encima y casi que se posicionaron como el equipo más fuerte del cuadrangular final. Y yo diría los máximos candidatos ahora para ir a los Juegos Olímpicos. Brasil ha decepcionado mucho. Deben tener un cambio muy grande en el partido contra Argentina y contra Venezuela. Si es que quieren pelear por uno de sus cupos, el gol de Paraguay llega gracias a Peralta. Al final del primer tiempo, casi como si fuera el partido perfecto. Tenían un plan, controlaron a Brasil, no los dejaron hacer su fútbol, que era de los más difíciles que iba a tener Paraguay para hacer. Pero recuerden que Paraguay, esta selección, tiene mucha intensidad. Los jugadores recorren muchos kilómetros en todo el partido y también están presentes en todo el campo. Tienen un medio campo muy poblado. Y es el medio campo precisamente el que le gana el partido a Paraguay porque es Peralta, el mediocampista de primera línea, el que marca el gol. Si lo analizamos a profundidad, nos daremos cuenta que Paraguay no ha llegado aquí de casualidad. Han tenido muy buenos partidos desde la fase de grupos hasta aquí. Y creo que son ahora el equipo que mejor ha demostrado que no les pesa pelear contra los grandes. No se sienten, no sienten que la camiseta del otro equipo pese más que la suya. Y eso es bueno porque estos son chicos jóvenes en su mayoría. Necesitan esa actitud, necesitan esa personalidad para cuando luego les toque ir a jugar a la selección mayor. Y esto es lo principal que han demostrado a los jugadores paraguayos en el Preolímpico Sub-23. Ahora, lo que viene son dos partidos más. Argentina contra Paraguay el jueves, donde si Paraguay gana ya se asegura totalmente en los Juegos Olímpicos. Para mí, con seis puntos estás adentro. Y también Venezuela contra Brasil. El partido que si Brasil no lo gana, está fuera. Así lo veo yo. Si Brasil no le gana a Venezuela, luego se la tienen que jugar en el Clásico con Argentina. Y no creo que esa sea la mejor de las opciones. Y los venezolanos tienen un punto. Si le ganan a Brasil, o si al menos empatan, se mantienen con vida hasta el último partido donde tendrían que ganar la Paraguay para clasificarse de todas maneras. Está bastante peleado esto. No se esperaba que tanto Brasil como Argentina no ganaran en el primer partido. Se esperaba que al menos uno de los dos gane. Pero no fue así. Paraguay y Venezuela son las dos grandes revelaciones de toda la competición. Y creo que se lo han ganado a pulso. Han demostrado lo que tenían que demostrar. Y si se clasifican o no, creo que ya tuvieron una gran participación, pase lo que pase.